Y yo se los dije, jugaron con el corazoncito de nuestra Isa González. Pasaron solo días desde que se confirmó la noticia de que la actriz mexicana y el actor Josh Duhamel estaban juntos para que las cosas se acabaran un, dos, tres. Ok, bueno, cinco meses apenas duró este fling para los dos actores que empezaron a salir bajo del radar. Según Oz Magazine, luego de conocerse en un concierto pre-Super Bowl de Jennifer López, Josh le pidió el teléfono a un amigo en común con Isa y poco a poco empezaron a salir hasta el punto que con frecuencia eran capturados por los paparazzis, confirmándonos con fotos ya por el mes de junio que sí estaban juntos. Pero fue el mismo Josh que saliendo de un gimnasio en Los Ángeles el lunes le confesó a un paparazzi la ruptura. Le dijo, si están buscando a Isa ya no estamos juntos. Y según esto ocurrió desde hace ya varios días. La cosa es que hace nada los vimos el 4 de julio en una escapada romántica por Cancún juntos, ¿se acuerdan? Donde le tomaron las fotografías a Isa y muchos medios la atacaron por tener celulitis, como todo el mundo al punto que ella tuvo que pronunciarse al respecto. Bueno, ahí se veía que la cosa iba viento en popa, pero tal como lo predijimos aquí en ¿Qué crees? Bueno, y asumimos que muchos medios también lo dijeron. Quizás Isa estaba esperando más de esta relación que el mismo Josh. Pues recordemos que fue apenas en septiembre del 2017 que el actor se separó de la cantante Fergie luego de 8 años de relación y después de haber tenido un hijo Axl de 4 años. Y tal vez él no estaba preparado para sentar cabeza todavía. Bueno, son varios medios como Entertainment, Extra TV y People que señalan que una fuente cercana les confesó que la ruptura se debe a conflicto de agendas, que se les ha complicado mucho compartir y they drift apart, o sea, se fueron con Alejandro poco a poco. Pero, ¿tú crees esa teoría? Quizás Isa también está chido en la relación o estaba chido en la relación y no esperaba mucho. Pero, ¿y si no? ¿Y si ella quería más? ¿Crees que quizás fue una ruptura entonces porque ambos no estaban en la misma página? Escríbemelo aquí.